En estos momentos, Donald Trump ofrece un mensaje afuera de la Corte de Manhattan en Nueva York, en Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Claro, Biden está de campaña y yo estoy aquí, atrapado en el tribunal, sentado, escuchando que se digan todo tipo de acusaciones en mi contra. Esto es muy injusto. Yo debería de estar haciendo campaña. Esta es la historia. Esto, además, se me impone una orden de silencio por un juez corrupto. Es muy sencillo. Lo que estamos viendo nunca debió haber ocurrido antes. Y ya saben que si yo fuera el presidente, jamás habría estallado la guerra de Ucrania, jamás habría ocurrido lo que hemos visto en Israel y no tendríamos esta inflación. Gracias. Gracias.